Cuando se dio a conocer que Cristian Nodal y Belinda habían terminado su relación y su compromiso, empezaron a surgir todo tipo de especulaciones, rumores y chismes sobre las razones por las cuales esta pareja decidió terminar. Ahora, a través de medios de comunicación se dio a conocer que aparentemente una auditoría que pidió la mamá del intérprete había provocado la separación entre Belinda y Cristian. A través de una transmisión el periodista Gustavo Adolfo Infante contó que la familia de Nodal prendió las alertas luego de darse cuenta de que Cristian estaba gastando demasiado, demasiado dinero al lado de Belinda. Primero que nada Gustavo Adolfo Infante se puso del lado de Belinda, asegurando que si en su momento sus exparejas quisieron lucirse con la cantante dándole regalos carísimos y muy lojosos, eran cosa de ellos. De acuerdo a Gustavo Adolfo Infante Cristian Nodal hizo exactamente lo mismo y con sus propias palabras agregó Cristian Nodal empezó a regalarle bolsas carísimas, abrigos, le pagaba a los empleados, él no dejaba que Belinda sacara un solo euro de su bolsa. Cuando llegaron de España la familia de Cristian Nodal se quedó con la boca abierta. Al ver los estados se cuenta del intérprete, sobre esto Gustavo Adolfo Infante mencionó. De repente Nodal viene para México y me cuentan que regresó con un dineral a Europa. Ahí empezaron las fequizas de la familia, porque empiezan a hacer investigaciones los contadores de Nodal. Gustavo Adolfo platicó que él no sabe si las facturas que le entregaba Belinda no eran verdaderas. Pero la cosa es que Cristian empezó a decirle a Belinda que de qué se trataba todo esto. Según Gustavo Adolfo, hasta una casa en Perisur, en la Ciudad de México, Cristian le regaló a Belinda. Además de esto, Gustavo Adolfo contó. Ahí fue cuando la mamá de Nodal se dio cuenta y ella dijo, así no son las cosas. La familia habló con Nodal y le hicieron una auditoría. La cosa fue que no concordaban las cantidades y fue cuando le dijeron, oye, te están viendo la cara. Después de que el equipo financiero de Cristian Nodal se diera cuenta, que las cantidades de las facturas con los gastos del cantante no concordaban, Cristian Nodal tomó la decisión de terminar definitivamente con Beli. Con sus propias palabras, Gustavo Adolfo Infante mencionó, Belinda y Nodal terminaron por una auditoría que mandó a hacer la mamá de Cristian. El contador era el que le decía que este dinero de dónde salió y que para quién fue y a quién le pagaron. Ahora me cuentan que Belinda está en un grito que no quiere saber nada del mundo, nada de nada. Para terminar, Gustavo Adolfo Infante sí mencionó que Belinda estaría muy, muy triste y por eso adelantó su estadía en Barcelona, donde está filmando la segunda temporada de la serie. Bienvenidos a Edén. Hasta este momento, ni Cristian Nodal, ni su familia y por supuesto Belinda no han salido a mencionar absolutamente nada. Y es muy probable que no lo hagan. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.